Fue asesinado en Honduras el ambientalista Juan López. Según versiones de la prensa local, López, de 46 años, fue asesinado por sujetos cuando estaba dentro de su vehículo tras salir de una iglesia del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, donde vivía y se desempeñaba como concejal de la alcaldía. El ambientalista era miembro del Partido Oficialista Libertad y Refundación Libre, y recientemente había pedido la renuncia de funcionarios de esa formación política luego de que aparecieran en un video negociando sobornos con narcotraficantes en 2013, desatando un escándalo en el país. En el video aparece Carlos Zelaya, hermano del derrocado expresidente Manuel Zelaya, quien a su vez es esposo de la actual presidenta Axiomara Castro. Tras reconocer que participó del encuentro, renunció a su curul como diputado y a su cargo como secretario del Congreso. El ambientalista contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2023, por amenazas contra él y otros ambientalistas de Tocoa. López era un férreo opositor a la minería a cielo abierto y denunció daños en la reserva forestal Botaderos. Honduras es el cuarto país más letal para los activistas medioambientales en el mundo, por detrás de Colombia, Brasil y México, de acuerdo con la ONG Global Witness.